Escucha, siente, percibe, disfruta. Es el proyecto más original e impresionante que está revolucionando la nueva era tecnológica musical. Somos Relámpago Display, la tormenta musical. No somos un cuento de camino, somos otra gente, otra historia. Río Caribe Tiene quien la represente con dignidad, aunque muchos no lo acepten. Suena Relámpago Display Dale colé, 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 dale равamponemoladas de la Wojons kullan. Dale colé, dale colé, dale colé, dale colé, dale, al الق de la Yo disminuyó. Hasta con la vecina Esta es la nueva y de la final Pa' que lo bailes, pa' que lo uses Y este ritmo tú lo destroces Tranquila, te voy a esperar las cosas Y no dejaré a ti tu reposo Si me tienes loco, un poquito a poco me va a tener como Dale pegao, dale apretao, dale a picao Y la me viola Así que pégate, pégate, pégate Así, así, así Así que pégate, pégate, pégate Así, así, así Así que pégate, pégate, pégate Así, así, así Así que pégate, pégate, pégate Así, así Dale apretao, dale apretao Hasta lo enanito, lo bailan pegao Con este ritmo estamos sobrado Y los DJs se encontramos bota Ay, pégate, pégate, pégate Así, así, así Pégate, pégate, pégate Así, así Ay, pégate, pégate, pégate Así, así, así Ay, pégate, pégate, pégate Así, así A sol, casi uno poder Esta sí que juega va a tomar juca Lo baila suave, lo baila rico Con este ritmo me guiñado Ella está bailando, ella está acabando Hay pino en el llavo, están abrazando Abrazando El culé, lo baila el clubero, lo baila el DJ No le suave, pero suavecito Este es el más bueno, está pegadito No le sazó, con emoción El DJ, dale presión Venéalo un poquito Venéalo suavecito Venéalo un poquito Venéalo suavecito Ey, ¿estás pensando mal? Que va Este es el baile del Cule Cule, siéntelo Así que pégate, pégate, pégate 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 Así, así Agarra la mente, la sol para la muerte La que ya te culé Agarra la mente, la muerte, la sol para la que ya te culé Agarra la mente, la muerte, la sol para la que ya te culé Agarra la mente, la muerte, la sol para la que ya te culé La primera impresión es lo que cuenta. Somos la expresión más nítida del audio contemporáneo. Desde Río Caribe, suena relámpago. Display, la tormenta musical. ¡Suscríbete al canal! 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 Si quiere bailar y gozar, si quiere gozar y bailar, échate pa'ca, échate pa'ca Si quiere bailar y gozar, si quiere gozar y bailar, échate pa'ca, échate pa'ca Ajá, y ahora quiero ver a todo el mundo bailando, ok Y el que no baila, no quiere a su mamá No quiere a su mamá, no quiere a su mamá A que no la agarra, a que no la agarra, a que no la pieta Aquí no hay derroche, aquí hay clase, mucha clase Somos el proyecto más original e impresionante Que está revolucionando la nueva era tecnológica musical Suena, desde Río Caribe, relámpago, display, la tormenta musical. ¡Ven para este monte sin el tren! ¡Ay, ay, ay! Chucha, Hitler! ¡Tú ta, chú, chú, chú! ¡¿Cuándo se me mete mata dekiInst trump's a pecede y quatale eso?! ¡Vamos, nos, 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 nos... ¡Voy a! Que guay, te la Mande, las Raya, tú, dígates que nos vayan! ¡Ven para este monte me! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!